Sí, en realidad, desde que nos conocimos de novio, siempre estuvo eso del llamado de Dios, pero bueno, decidimos primero casarnos y bueno, ese era el camino, ese era el primer sueño, el formar una familia. Y bueno, en esta familia, al hacer un cursillo, conocimos lo que era esto del diácono permanente y bueno, de ahí empezó y para nosotros siempre fue una bendición. Fue mucho tiempo, fue mucho estudio, verlo estudiar muchas noches, viajes, pero siempre fue una bendición y siempre apoyándolo desde que es algo para Dios y cuando es algo para Dios, está todo bien. Lo puedo acompañarlo como jugador que tampoco es fácil y continuar con esto, que 11 años de formación no es poco, ¿no? Sí, bueno, parecía que fueran dos personas distintas, pero no es el mismo. Él siempre fue, primero fue un buen jugador a mi punto de vista, para mí, y una buena persona, siempre yo admiraba esto de que, cómo se comportaba en las canchas y cómo la gente lo iba queriendo, o encontrabas a donde fuéramos, al club que fuéramos, siempre decían, un buen chico, qué bueno que es, que entonces vas a decir, bueno, es buena persona. Entonces, sí fue difícil todo este tiempo en el fútbol y en esto del estudio, pero, bueno, siempre juntos, siempre acompañándonos los dos. Es empezar un nuevo camino, porque también hay una entrega a la comunidad con esto. Sí, es compartirlo, digo yo, es compartirlo con la comunidad, con los que más necesitan, y acompañarlo en este ministerio, y bueno, acompañarlo, estar con él. Y en lo que Dios mande, ahí estaremos, como familia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar y por acompañarnos. Gracias.